¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Soy Nico Sucio de Adersid y bueno, hoy les voy a mostrar una de mis últimas recogiditas la última recogidita, de hecho que la acabo de hacer después de volver de las vacaciones es una recogidita modesta dado que las vacaciones me han dejado literalmente fundido, económicamente no sé lo que voy a hacer pero al mal tiempo, buena cara y qué mejor cara que este lotecito de cosas vamos a empezar viendo los juguitos de Family, si les parece estos juguitos los conseguí en un local de Bariloche el cual, les voy a decir la verdad me rompieron el OPI con los precios pero la verdad es que tiene algo que no se consigue en prácticamente ningún lado que son ejemplares originales de 290 sin uso el precio es bastante caro me salieron, la verdad preferiría no recordar no recordar ese momento pero bueno, acá tengo un ejemplar estrellita con puntas redondeadas con un bello desteñido por el tiempo no sé si se llega a apreciar con la cámara hace mucho que no me encontraba con uno de estos el juego el juego es la verdad es que es una gran decepción yo pensaba que era un puzzle pero no es ni más ni menos que una máquina de esas tragaperras como le dicen en el hermano país de España el cual básicamente no voy a jugarlo jamás y este la tapa yo creo que la tapa de por sí ya hace que el juego se espague solo es un juego bastante, bastante mediocre una especie de paperboy pero con gente andando en rollers no los olí todavía con su permiso olora nuevo por otro lado mi amigo personal ojota un gran artista platense que les recomiendo lo busquen bajo el nombre de xojx en instagram me ha decidido intercambiar este juego tan peculiar el bubble and squeak el cual dentro de poco vamos a jugar con con caco caquito si me estás viendo te extraño en un próximo video de arseid esto me pone muy contento lo hemos intercambiado por algo que todavía no definimos que pero ya algo le daré algo algo le entregaré luego luego he conseguido esta droga pura droga simpsoniana la cual me me ha dejado así como bastante estupefacto sobre todo estos estos llaveritos vamos a empezar a mirarlos el arte es bastante singular al parecer a lisa no la querían mucho puesto que es la peor dibujada de toda la familia las miraditas las boquitas son muy raras miren ese barro los dentitos que tiene ahora lo vamos a ver y acá lisa con homero caminando lisa parece el señor burns más que lisa un señor burns chiquito con ese bracito tan raro muy chistoso son cuadraditos rectangulitos de goma eva con una impresión no sabría decirles la técnica que han utilizado acá tenemos homero caminando con lisa lisa con el saxofón y le escribieron mal el nombre lisa con z bart intentando matar algún pajarito pésimo ejemplo para los niños la verdad pésimo ejemplo barro en la bicicleta muy llamativo es el corte arrepentido que tienen las ruedas la rueda trasera quiero decir sepan disculpar un error un barro jugando al padel con una cara de aburrimiento bastante explícita digamos con dos pelotos ahí parece tal vez sea todo simbólico esto tiene una composición al estilo de cartas de tarot la familia simpson toda todo su esplendor bart obviamente el del que iba a ver más era de bart el cual siempre fue el favorito el que más vendía digamos andando en skate en una posición poco recomendable y acá bart a punto de no sé hacerle algo al televisor esa misma tarde que conseguí estas tarjetitas de los simpsons las cuales bueno acá como verán yo iba a hacer un unboxing pero vamos a hacer un unboxing falso porque la historia es así yo había hecho otro video con todos con la recogida de esta pero mientras estaba haciendo el unboxing me cagué encima así que arruiné todo el video y bueno ahora lo estoy haciendo de nuevo algo muy peculiar es que como verán acá lo estoy censurando para no quemar a nadie pero acá hay un tal ano hay una cintita con un nombre y apellido y el valor fíjense bien de 50 pesos y acá adelante dice 120 lo cual solamente puede significar una cosa alguien estuvo circulando por aquellas ya famosas ferias que se hacen en el capital federal las cuales reservas por internet tus compras y una vez al mes la gente se junta a una vorágine de coleccionismo y nostalgia a las cuales he acudido y suelo acudir cada tanto lamentablemente no soy tan pudiente como para gastarme tanto dinero mensualmente pero alguien las ha comprado ahí a buen precio y luego me las vendió a más del doble que igualmente el viaje a capital me sale más caro que la diferencia de esos 50 de 320 pesos pero bueno significa que caí con un clásico revendedor vamos a abrirlo con el cartoncito con mucho cuidado le saqué las ganchetas para luego volver a ponerlas y empezamos primero una una carátula una carta fallada ya de fábrica como verán acá al parecer el cartoncito estaba doblado y lo imprimieron sobre el cartoncito ya doblado quedó así como verán esto no es un error de la cámara sino que están mal impresos están como corridos este es el ejemplo más grotesco me parece y algo muy singular de estas cartas que son todas sobre el capítulo de los simpson que se van de campamento en el cual por una graciosa confusión por una graciosa serie de eventos desafortunados a Homero se lo confunde con el con el pie grande hay una carta muy chistosa en un momento acá Homero en Tarlipes ¿qué les parece? ya por ese ya por esa cartita vale la pena comprar el mazo el comodín de los simpson hasta acá también lo lo taparon que extraño otra curiosidad ahí se ve que lo que hicieron fue eliminar una patita de la M directamente por eso queda más separado la N de la P sinceramente hubiera prefiero que le pongan los simpson directamente y me pareciera un truco más noble acá hay unas reglas como verán no es ningún tipo de cartas que nosotros conozcamos y las reglas vienen con dos juegos uno es el juego de la verdad el cual no no sé qué diablos es y otro es el juego de la memoria el cual en este caso es un aburrimiento porque al parecer es basados en el código que tienen en en la esquina superior izquierda de las cartas más cartitas más cartitas bueno eso sería básicamente todo el mazo de las cartas de los simpson y bueno chicos y chicas luego de mostrarles todo lo que conseguí dejé mi escritorio hecho un desastre así que me dispongo a ordenar para tomar la leche y mirar nivel X yo los saludo y los invito a que nos sigan en Instagram Twitter Facebook y todas las redes sociales que ven acá arriba a la izquierda en la izquierda y la leche